Bueno mi gente, es linda y estamos aquí en el tremendo evento, un evento que se ha quedado con la Florida Central mi gente y esto es el Parrandón Navideño y me encuentro con la creadora mi gente de este gran evento con Miriam. Miriam, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Dios, te agradezco grandemente que me den la oportunidad de estar aquí en este programa contigo y a la misma vez le queremos decir a todo el mundo que nosotros lo que queremos es mantener nuestras tradiciones y nuestras costumbres y este es nuestro séptimo parrandón navideño, así lo seguiremos haciendo, tú llevas ya siete años con nosotros así es que esta decoración tan bella que hay aquí es tuya y queremos decirle al público que por favor no pierdan sus tradiciones. Eso es lo más que me gusta mi gente porque este evento es para eso mismo, para no perder las costumbres navideñas, los boricuas, los latinos es un evento donde se une mi gente, toda la gente latina y lo acabas de decir todos, llevan siete años consecutivos haciendo este gran evento. Siete años porque fíjate, a pesar de que estamos lejos de nuestros países, como que en este tiempo de la vida nos da nostalgia, quisiéramos estar en Puerto Rico y no podemos, pues por eso hacemos esto para recordar los tiempos en que nosotros también parrandeábamos y nosotros también dábamos asaltos navideños y para mantener la tradición. Para los que no saben lo que es una parranda, ¿qué es una parranda? Porque sé que mucha gente en otros países no sabe lo que es una parranda y nosotros los latimosistas sabemos lo que es una parranda. Una parranda consta de qué, güiro, maraca... Güiro, maraca, cuatro, guitarras, panderetas, timbales, todo. Eso es un parranda. Un orgullo y van de casa en casa, pero como aquí no podemos ir de casa en casa, pues entonces lo hacemos en un sitio. Y ahí cantamos música de Navidad. Bueno, pues ya empezó el parrandón, así que mi gente, los invitamos a que no te vayas y mantente informado aquí en Tebemol. ¡Yes! ¡Yes!